Buah la cara, cae bastante hoja, vaos Es bonito, es bonito la sombra, pero caen las hojitas, pero lo de menos, pienso yo Es lo de menos, pienso yo Mira, ya se mira la casa, ya cambia un poco Ya se mira diferente, fíjate Como está, ya de noche oscuro se miraba, vaos Negras miraba, ya blanquea Negras miraba, la oscuridad y más los negros en la pared Es peor todavía, horrible de miraba, porque ni siquiera la habían arrepiado ni nada Pero ni modo, ahí ahorita con esa pintadita ya cambia un poquito No, el cien va para el tercer, ahí se queda un poquito más o menos Si, entonces primero Dios, pues ahí va mejorando la situación Así es Pues yo le bajaré todas las tardes, vos Ah, todas las tardes, veos Si, porque si no, hay un montón de gambas rurales La neta que sí La neta que sí, vos, pero... No hay más cosas que están haciendo la madura, díos Por lo menos vos estás ahí apoyando a tu mamá, es una gran ayuda para ella Ah, sí A la diferencia de estar sola, vos Ah, pero tú puedes estar uno solo así Estiría aburrido, muy desesperado Ah, es feo, vos ¿Es feo, vos? No es bonito, es bonito, es feo Estar así, vos Ah, mala cara Ah, ahora juego, vos Ah, yo soy un borbollo de mí Cuestión de segundos, vos Hay mucho aire, cuesta un poco ¿Puedes saber? Ah, ya ve, que ya está haciendo limpieza, ya A ver cómo se siente esa nueva casa, dijo alguien Si me ha dormido, venga esta noche, no ha dormido, bien saber Estaba contando que dice que estaba bien dormido, ahí se dice Y cae un mango y la despierta y paga el brinco, ya no le agarró sueño ¿Quién la asustó el mango? Ya ve, ti ¿La asustó el mango? Ajá Brinco, pegó Pero sí, pero sí duerme bien ¿Hoy sí? Está calidad ahí Sí, todo está calidad No hay mucho calor ¿Manda? No hay mucho calor No, no están No van No sé, uno deja las ventanas abiertas, o sea que más fresco Ajá Pues esa no sentía la noche ahí No sentía la noche No, dice, esa no sentiste la noche Bien doblado, es bien Lo que a mí me dio rica Ajá Se levantó a las 4 de la mañana, dice A orinar, dice No queda esa llave de la puerta A ratito me cayó la llamada a las 4 de la mañana, yo sé que fue Y ahí, ya, 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 ya Ábrime la puerta Jajajaja Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Dejala y agarra la llave, así de fácil Es mejor bajar esas cosas y la otra vamos Agarra más Viste lo que le gusta aquí dices Bien, está bonito, el patio está grande No hay sombra Y vos Hay más palos que están en sombra Ajá No había sombra pero solo un palito de nada más No había mucha Vamos a trabajar ahí vos Vamos a trabajar ahí vos Mucho lo tiene más chata en el Ya le dije, ya le voy a prestar uno Para vos Ya le voy a prestar uno Una puta Es mejor todavía Mejor todavía, hay leñazal Leñazal, hay un montón de leña Leñazal para la cara Es así en barras ahí Mira pues Y va a correr todos los días El patio es calidad mucha Qué bonito La idea es mantenerlo limpio Ese es el plan Poner una casa limpia Mucho le gusta vivir La verdad que sí Ahí está, mirá Basura La verdad que sí La verdad que sí Es el plan Es el plan La verdad que sí Está bien Le voy a decir Están las cifras 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 No han llegado para nada Ya Bueno, vamos a ver Ahí Yo veo ese montón Yo veo ahí Siempre lo montón Sí Sí Así como ahí también Se va Ah, le miras Va Lleva 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 El chiquilín El chiquilín ¿En dónde o? Ahí Aquí hay un chiquilín Ahí está Ahí el chiquilín Si tienen los chiquilín Se van a traer Voy a multiplicarlo aquí Ya se leen aquí Como tamales Yo he hecho Pero tamales Porque yo he hecho tamales De chiquilín Con Refollo El queso Y sal Ah, al fin Le vendió así Cuando hagan bastantes Ven Y la gente Lo compra Porque Sí, tienes razón, tienes razón. Mira vos, dame algo y vos, ahora está yo, y vos, cancha vos donde era algo, ahí nomás ahí, no me importó. Ah, ¿Dónde es negocio? Lo estoy diciendo yo a ella. ¿Dónde es negocio ahí? Ajá. Pues ese es el plan. Tenía buena idea, poner tortillas o hacer, lo que pasa con esa plancha, se puede hacer muchas cosas. Pupuzas, garnachas, tortillas, empanadas, ¿qué más muchas? Tacitos. Tacos, ajá. Tacos. O sea, es la plancha en multiuso. Esa plancha sirve, fíjate, que yo desde que tiempo con la Nora le dije, Nora, compramos dos libras de carne. Le dije, vaya, espero que te hagamos dinero, o sea, no tenemos puestos, me dijo ella. Fíjate que yo estaba la pensada yo, de comprar dos libras de carne, va. Y yo, pues calas así, pues calas así, pues calas así como comimos ayer allá, va. Y comprar siquiera uno, diez chistales de tortilla. Y con la misma, con la misma aceite de la carne que vos vas a... ¿Verdad? ¿Verdad? Para no dar, si era yo, porque la gente ahorita, va a pensar a vender ahorita, a comenzar ahorita de nuevo. Y no vas a creer que la gente, va a decir, esa vieja está dando mi cara a la comida. ¿Verdad? 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 Y veate que como todo está caro. Sí, pero está bien, nadie es que sale, no está bien. Está casi a precio, a precio de bolsillo. Ajá, para que la gente venga. Para ponerle un negocio, carácter, hay que tener unos billetes, darte bolsillo. Tiene capital. Por eso no puedo trabajar yo para eso, pues. Hay que tener más. Hay que tener tomate, repollo, chile, porque la gran diablo aquí. Preparar bien las cositas para que la gente diga que hay comida. Poner su mesita allá afuera, su banquito, va. Para que ahí pasa tanta gente que pasa ahí. Miren que hay comida ahí, la gente compra. ¿Verdad? Tienes razón. Es cierto, es buena idea esa ña Bethni. Es buena idea esa ña Bethni. Todo se puede, muchach. Todo se puede. ¿Has trabajado en el canal? Sí, ya un poquito. ¿Y qué? ¿Tienes cosas? No. ¿Soltera? Sí. ¿Vivo divorciar a mi mujer? ¿Soltera, vivo divorciado? No. Soltera, vivo divorciado. Las tres cosas, pues. ¿Quién le ponía novio a usted? No, es que no es nomás tener novio. ¿Sí? Sí, no, no es nomás. ¿Elegir? Sí, hay que saber elegir. Sí, porque hay personas ahí que no saben buenas y imaginen que se va a dar unos carazos. Eso, a ver, así como el hombre y la mujer también va a dos. Oye, Bethni, ¿él gustaría ir afuera a su muera algún día? Dice, va, que para mí está bien. Dice que está bonita la muchacha, ¿viste? Sí, va. Sí, está bien. Ay, se mire a él, va. Está enamorada de la muchacha. Ay, mire, él era gallina, se la va a llevar. La culpa es que él es hombre. Porque una mujer no puede molestar a un hombre, vaya que no va. Ah, es el hombre. El hombre tiene que andar detrás de las gallinas, que diga. Oh, mire. No, no, hay que darse cuenta a uno como dice la muchacha o a la élida. Sí, mire, pues está chula, dijo, mire. Sí, está bien. ¿Oye? Sí. O sea, este sí vino con ganado. Ya me puse roja, mire. Ya la puse nerviosa, ya ve. No tiene novio. No tiene novio. Pero los requisitos de esto, ella no lo sabe cuáles son. Es de los malos. Vaya, ve, imagínate que sea duro los requisitos ya, te jodiste. Sí, que rasga una tarea de leña. Ah, ¿oí? Va. Al estilo de allá de... Che, así viene una chava a rasgar leña. Se tiene que comer un gran traste de chile, para ver si aguanta. Ahí sin tomar agua. Va. ¿Calculás? Ah, me lo tomo feo. Un plato de chile, dice. Es una tarea de leña. ¿Cuándo no? ¿Y quién más? ¿Quién más ahí? Que se prepare el cuate de una vez, porque si no... Bueno, entonces ya afila tu hacha, chavos. Afila tu hacha, afila tu garganta. Lo voy a afilar porque tarea de leña ahí. Para el chile. Mira, ya ves. Chile jarapeño y chile cobala. Ustedes, y hablando un poco de ese tema, en parte de aquí en Guatemala, especialmente en tierra fría, hay esa costumbre. Sí. Si uno era una chava, y arrancaron una tarea de leña en frente de todo el mundo ahí. Va. Uno, dos, como voy a decir, comer chile también. Y no sé qué más le ponen a uno. Va. Son cosas serias. Por allá, por ahí va. Ah, ¿qué dirías ver? Bueno, y en esta área, por aquí, casi no se ve eso. No. Y los... Si miran uno, ya está en la cama, la muchacha del hombre. Mira, pues, la onda está así de... Si la mujer te quiere, la mujer sí va. Sí. Bueno, yo pienso que lo lógico no es eso, va. Pero, ¿cuántos casos no hay así, muchachos? Sí. Hay un montón. Un montón. Hay un montón. Pero bueno. Ahí, Checha va a intentar, dice. O sea, la canción intenta. Aceptaría ser mi novia más después. Va. O sea, tiró la pedrada allá. Ya, mire. Tranquilo, Checha, hombre. Checha se emociona, mire yo. Yo luego me enamoro de la mujer. ¿Vos sos bien enamorados, entonces? Va. No es Romeo Santos. No es nada, padre, amor. Solo falta que cante una canción. De repente, algún día, de repente, se va a inspirar el hombre. Porque uno no sabe. Él le va a hacer el noto de casa. No va. Los chunches van a salir. No, pues, está bueno, muchachos, ya. Ustedes son jóvenes, tienen derecho a la vida, dijo uno. Y, ya, ¿quién sabe? Y vengan por sus santos, dijo aquí el, va. Entonces, a ver qué pasa, va. Pero, de igual forma, les digo, es bueno ser un amigo y cuate, va, porque... A ver, las cosas así empiezan, ha. La amistad es buena. La amistad es muy buena con educación y respeto. Calidad, vamos. Calidad.